Grecia se llenó de arena. El fenómeno cubrió gran parte del territorio. Se trata de una tormenta proveniente del Sahara. Cielo teñido de naranja, visibilidad reducida. Acampe piquetero se extiende hasta el mediodía. Se cumplen 48 horas del reclamo de ampliación de programas sociales. El gobierno ratificó que no habrá negociaciones si se mantienen las manifestaciones. Bloquean petrolero ruso. Un grupo de Greenpeace se interpuso en el camino de dos barcos en las costas de Dinamarca. Exigen que dejen de financiar la guerra con Ucrania. Entre ambas embarcaciones se esperaba una transferencia de 100.000 toneladas. Hoy se sortean los grupos del Mundial. Será en Doha a la 1 de la tarde hora argentina. Justamente la selección de Scaloni es cabeza de serie. No podrá compartir zona con otro sudamericano. Se trata de una de las selecciones mejores clasificadas por el ranking de la FIFA.